Hemos insistido en la necesidad de despertar conciencia. Bien saben todos ustedes que la Conciencia de los Seres Humanos está donida. Es urgente despertar. Nadie podría llegar a la Iluminación continua y permanente si antes no despertara la Conciencia. En el Oriente, la Conciencia que ya despierta recibe el nombre de Bodicitá. Es claro que antes de que el Bodhisattva nazca en alguien, debe nacer el Bodicitá. Este se desarrolla dentro del Prima y de las estructuras internas. Este un concepto se desarrolla dentro de las estructuras internas del Bodicitá. Así que espero que todos los hermanos comprendan la necesidad de poseer el Bodicitá, es decir, la Conciencia despierta, acrecentada y desarrollada. Quien no posea el Bodicita, no logra la Iluminación. El problema es bastante árbol, solamente difícil, porque hay que desintegrar todos los agregados sínticos, que en su conjunto constituyen el Ego, el Yo, el Mimito, el Sí y Mismo. Se necesita que ustedes desintegren la Totalidad del Ego, si es que quieren en verdad llegar al despertar al Absoluto de la Conciencia. Sólo quien posea la Conciencia despierta, podrá llegar a la verdadera y real Iluminación. Quiero que entiendan que vivimos en el Mundo de la Relatividad, en el Universo de la Relatividad. Aquí todo es dualista, en todo existe el Pro y el Contra, la Tesis y la Antigua, lo bueno y lo mal. Este mundo es muy doloroso, es un mundo dualista. Hay necesidad, en verdad, de comprender que dentro de este Mundo Relativo en que existimos, existe el dolor, la amargura y el sufrimiento. La maquinaria de la Relatividad está condicionada por la Ley de Causación Cósmica. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. No hay causa sin efecto, no hay efecto sin causa. Nosotros necesitamos una gran salida para caer en el Vacío Iluminador y experimentar la verdadera Libertad, porque no es del Tiempo, que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la Mente. El Vacío Iluminado en sí es grandioso en su vida, es la Unidad de la Vida, libre de su movimiento, que es el Vacío Iluminador. Que hay más allá de la Mecánica de la Relatividad del Vacío Iluminador. Si todas las cosas se reducen a la Unidad, la Unidad de la Vida, ¿a qué se reduce? Indubitablemente a todas las cosas. Eso se experimenta, eso se siente en el Vacío Iluminador. Allí reina la verdadera felicidad, que no es del Tiempo, la Dicha inagotable, más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Existen muchos Cielos y muchos Infiernos, y muchos Empracielos y muchos Infra-Infiernos. Los Santos ganan el derecho de entrar a cualquier Cielo y de regresar nuevamente a la Tierra. Los perversos se hunden en los Infra-Infiernos, pero en verdad, la Dicha Verdad está más allá de la Maquinaria de la Relatividad. En síndesis, diremos lo siguiente. El Vacío Iluminador y la Maquinaria de la Relatividad son el par de opuestos de la Filosofía. Hay que pasar todavía más allá del Vacío Iluminador y de la Mecánica de la Relatividad. Hay que dar el Gran Salto para caer entre el seno de la Gran Realidad. Nos interesa la Gran Realidad y la Vida Libre en su movimiento, más allá de la Maquinaria de la Realidad y más allá del Vacío Iluminador. Ustedes tienen que trabajar sobre sí mismos para desintegrar el Ego y despertarla. Sin embargo, hay un problema que ustedes tienen, muy difícil, y es que ustedes todavía no han experimentado la Verdad. Oyen hablar de la Verdad, pero no la conocen. Les falta esa experiencia. Cuando uno no ha experimentado nunca la Verdad, obviamente le falta algo. Le falta ese Resor. Es el que nos ayuda, el que nos da capacidad para trabajar sobre sí mismos, el que nos promueve, promueve, el que nos incita a la lucha activa sobre sí mismos. Ustedes no han experimentado todo eso que tiene el Ego. Nunca jamás, en su intención, sumerir entre el Vacío Iluminador. No saben qué cosa es la Talidad, es decir, la Gran Realidad. No la conocen. Si alguna vez en la Vida experimentaran la Verdad, se tornarían diferentes. Comenzarían a trabajar con una intensidad aterráfica sobre sí mismos, y muy pronto se liberarían. Necesitan experimentar eso. Por ello, se necesita, antes que todo, aprender a meditar. Durante la práctica de la Meditación, el Cuerpo debe relajarse completamente, ningún músculo debe quedar infeliz, jamás. Debe vaciarse la mente, precisamente, para que se quede sin pensar en todo el mundo, y a entregarse en brazos de suciosos. Existe un mantra que permitirá a ustedes sacar la Conciencia de hecho y lejos, para experimentar más tarde, el Vacío Iluminador. Eso que es la Verdad, eso que está más allá del Cuerpo, de los Afeculos, de la Mente. Lo hemos enseñado hermanos de Tercera Cámara, ustedes son de Segunda, pero como todavía no hay aquí Tercera Cámara, vamos a enseñarles ese mantra, para que vayan de una vez trabajando con la mente, así. Y más tan sencillo, y quedará grabado aquí en las urnas, durante las grabadoras. Pongan mucho cuidado. ¡Monniert truth ideas! Los Afeinos del Cuerpo de Atlantis cat Salt they come! GATE, PARA GATE, PARA SAMGATE, BODHISWAHHA, se mandan, se vocalizan, con verbo silenciado. Verbo silenciado es poderoso, es decir, no articulado, mentalmente. Se cantará muchas veces, miles de veces, con los brazos relajados, el cuerpo completamente descuento, una mente vacía de toda clase de pensamientos, ni un solo pensamiento, ni un solo deseo, ni un solo recuerdo, nada de nada de nada, los ojos cerrados, tratando de adormecerse. Un día, no importa cuál, el tiempo no nos importa en estos estudios. Mediante ese mantra, la sabia meditación, la esencia será sacada de entre el error y en ausencia del error. Caerán ustedes en el vacío iluminado, más allá, repito, del cuerpo, de los afectos y de la mente. Entonces experimentarán un elemento que transforma radicalmente. Conocerán la Verdad. Jesús el universo. Ustedes no conocen la Verdad. Necesitan conocerla, experimentarla. No por lo que otros digan, o dejen de decirlo, sino como cuando uno mete el dedo en la lumbre y se quema. ¿Entendido? Cualquier idea que uno tenga sobre la Verdad no es la Verdad. Cualquier opinión que uno se forje sobre la Verdad no es la Verdad, aunque la opinión sea muy seria. Lo que uno crea no es la Verdad. Lo que no crea tampoco es la Verdad. Repito, hay que experimentar la Verdad en la misma forma en que uno mete el dedo en la lumbre y se quema. Directamente, sin el proceso deprimente de la adopción. Más allá de todo, racionalismo. Este ejercicio que se ha dado a usted, debe ser para la experiencia directa de eso que no hay del tiempo, debe ser para trabajarlo todo un día, diariamente, hasta conseguir un día la experiencia de la Verdad. Cuando lo logre, tendrá mucho ánimo y fuerza suficiente como para trabajar sobre sí, directamente. no hay del tiempo. Hoy por mí a ustedes les falta la experiencia de la Verdad. No la han tenido nunca, no saben qué cosa es la Verdad. Viven en un mundo de creencias y opiniones, de teorías, pero no conocen la Verdad. ¿Quién se la podría dar? Nadie. Ustedes tienen que experimentarla por sí mismos. ¿Me han entendido? Eso es lo que se necesita. Eso es importantísimo. El curso de trabajo, un día llenarán ustedes a penetrar en algún cielo maravilloso. Ustedes se introducirán en cualquier cielo. Pero eso no es todavía la gran realidad. En los cielos viven muchos santos que tienen que regresar de nuevo a la Patria. A nosotros nos interesa pasar más allá de los cielos, de cualquier cielo, por mediante que el cielo sea, y llegar a la Verdad. ¿Está? ¿Está? Muchas gracias.